El tema de los incendios, computadoras, laptops, material educativo y recreativo no llegarán a manos de medio millón de escolares. Ese es el resultado tras el incendio que destruyó un almacén del Ministerio de Educación. La institución ha anunciado dos peritajes, uno policial y otro internacional para determinar las causas de la emergencia, pues hay quienes consideran inclusive que habría que pensar si se produjo un boicot. Vamos a ver la nota. La escena era dantesca. 9 y 30 de la noche del último jueves. El miedo, la tensión y la desesperación se apoderó de transeúntes, vecinos y bomberos en la cuadra 11 de la avenida Tingo María, en el cercado de Lima. El almacén central del Ministerio de Educación ardía en llamas. Libros, cuadernos, laptops y gran cantidad de material didáctico que iba a ser enviado a las escuelas de las zonas más pobres de nuestro país y era consumido por las llamas ante la mirada impotente de la Ministra de Educación, Patricia Salas. Yo estoy absolutamente furiosa por esto que está pasando y yo espero que todo esto se esclarezca de la mejor manera. Se están quemando los materiales educativos, los textos, las computadoras que iban a todo el país. Diversas autobombas, ambulancias y hasta dos escaleras telescópicas. Los más de 250 bomberos llegados al lugar del siniestro batallaban con todas sus armas contra las llamas que consumían todo a su paso en el almacén del Ministerio de Educación. Viernes por la mañana, mientras en el lugar del incendio los bomberos continuaban con su labor tratando de socavar las llamas que aún continuaban ardiendo, la Ministra de Educación, Patricia Salas, ofreció una conferencia de prensa donde detalló que la cifra de pérdidas provocadas por este incendio alcanzó los 280 millones de soles. 500 mil ejemplares de cuadernos de trabajo, un estimado preliminar nos aproxima a los 280 millones de soles. Los más afectados con este incendio son los niños de educación inicial, ya que los textos, laptops y el material educativo que fue reducido a cenizas y va a ser llevado a las escuelas de Madre de Dios, Ucayal y Loreto. Está completamente destruido, hay una parte que sí es recuperable, la zona de las oficinas y algunos archivos. Pero ¿cuál habría sido la causa real de este incendio? Para el exfuncionario de la Oficina de Infraestructura Educativa, Mario Nieto Feijó, el incendio podría haber sido producido por un agente externo al almacén. Son legajos donde están las resoluciones, los contratos. Revisando estos documentos, usted puede ver las sobrevaloraciones. Según este plano, a la izquierda del local de más de 2.000 metros cuadrados, se guardaban 40.000 computadoras, 21.000 notebooks y 20.000 mesas y pupitres. Al centro, otro almacén con 6.000 paneles solares, carpetas, sillas y planchas de madera. Y al medio, el archivo central, donde estaba todo ese material de contratos y licitaciones. Finalmente, a la derecha, los millares de libros. Ni el almacén de mobiliarios, ni de los libros, tenían techo. La ingeniera Carla Añazgo, que viene desde gobiernos anteriores, manda un oficio a todas las unidades de infraestructura educativa o INFE, para que remitan todos los legajos desde el año 2009, 10 y 11, para que sean depositados en el almacén de alto riesgo de la avenida Venezuela. Sin embargo, funcionarios del Ministerio de Educación anunciaron que se realizarán dos peritajes para determinar las causas del siniestro, uno policial y otro de carácter internacional. Cabe resaltar que una vez más, el cuerpo de bomberos, a pesar de todas sus falencias, estuvo a la altura de la emergencia. Y es que más de 40 horas después de iniciado el siniestro, El fuego fue controlado y hasta la tarde de ayer se continuaban con las labores de remoción de escombros en el almacén central del Ministerio de Educación. Lo más pudo el coraje nuestro, con nuestros equipos deficientes, yo con un buen equipo, pero sin embargo ingresamos. Si bien no se registraron víctimas que lamentaron, el abundante material educativo perdido en este incendio retrasará más el aprendizaje de muchos niños de educación inicial de las zonas más pobres de nuestro país.